Buenas noches amigos de Mercado Libre Pues bueno, aquí vengo a mostrarles lo que es el nuevo celular Xiaomi Mi 3, la versión de 16 GB Pues bueno, esta versión es la WCDMA que es la que funciona, es universal, es la que funciona en México Y pues bueno, vamos a desempaquetarlo Viene con su llave para sacar la insertar la SIM Viene con sus manuales correspondientes Que bueno, están en el idioma natal del teléfono Así que no creo que sea muy... Bueno, habrá pocos que puedan entenderle Y pues bueno, aquí está el tan esperado Xiaomi Mi 3 Que funciona para todas las regiones del... Podemos ver que es el original Es de la versión WCDMA de 16 GB Y pues bueno, vamos a proceder a prenderlo En lo que prende, vamos a poder también observar Que es lo que incluye Que es su cable de alimentación original MI De la marca Xiaomi Y del otro extremo Pues su cargador Este, con la adaptación para, en este caso, nuestro tipo de corriente Y pues bueno Aquí está el tan esperado Bueno, sabemos que se basa sobre el sistema Android Y pues bueno, aquí están las características El modelo MI3 Con un quad core de 2.3 GHz 2 GB en RAM 16 GB internas 16 GB internas Y pues bueno Lo acabo de destapar Así que todavía hay muchas cosas que... Que saber dónde apretarle Este, vamos a seguir corroborando Que el celular sea el original Para este caso, pues bueno Vamos a ver La caja de celular Nos viene con un mail Con su email Su número de identificación Este, así que vamos a Corroborar que realmente coincida Que en este caso 86, 33, 6, 0, 0 20, 14, 68 Ok, pues podemos ver que sí Que sí corresponde Como tal Vamos a hacer la colocación de la SIM card Recordemos que este terminal Ocupa una SIM de tamaño estándar La que yo ocupo en mi antiguo celular Era una mini Pero pues bueno Pude hacerme de un adaptador Para que veamos Que realmente la señal de este proveedor Que en este caso es Telcel Funciona perfectamente En el Xiaomi MI3 Según el manual de usuario Vamos a colocar la La SIM como lo indica Nos guiamos solo por las imágenes Porque para entenderle Ahora sí está en chino Jeje Y pues Lo colocamos Y prendemos el terminal No ingreso este Que es del tamaño convencional Porque pues este es un chip Ya dado de baja Entonces Si lo metía Pues no tenía caso Iba a seguir teniendo No iba a seguir teniendo señal Entonces por eso Desde que ocupé el adaptador Para mostrarles Que realmente funciona Con el servicio de En este caso Telcel México Pues ahí está Telcel Vamos a consultar el saldo Y ahí está Me respetó tal y como Como en cualquier otro celular Como podemos ver Funciona Tengo señal Vamos a hacer una prueba Van a marcar de otro celular A este Para seguir corroborando Que realmente Todas las funciones Que ofrecen las compañías De México En este caso Nuevamente Telcel Este Funciona Correspondientemente Ah bueno Aquí está Pues estamos recibiendo Una llamada A nuestro terminal Xiaomi Mi3 Y pues bueno Este celular Lo tengo a la venta Este Sobre pedido Les tarda 15 días En En llegar Ya que es de importación Y pues bueno El video Más que nada Es para Mostrarles Que la versión Este Bueno Que Pues vaya Van a hacer una compra segura ¿No? El producto Que va a llegar Es el original Corresponde Este Mucho cuidado Con los estafadores Y pues bueno No arriesgue su dinero Saludos cordiales Que le guste No arriesgue su dinero Y pues ya Nos Instead No arriesgue su сделали Levantado Do